¿Cómo ha sido el Apparel Sourcing Show en su 30 aniversario para ustedes el día de hoy? ¿Han visto cosas buenas? Es fascinante ver cómo la industria ha evolucionado. Realmente es... La verdad no tengo palabras porque Vestex ha hecho un trabajo excepcional en apoyar con estos seminarios educativos. Que si ustedes van afuera, es que después de haber 55 a 50 dólares por seminario, los primeros son asistentes al paquete y cuesta muchísimo dinero entrar al show de la vida. Y no me acuerdo que la industria no tiene esa personalidad especial. Esa personalidad que tienen los latinos, especialmente ese corazón de Guatemala. El emprendimiento acá es excepcional hoy en la mañana en el desayuno de la Apparel Sourcing Show. Contaron de las estadísticas de emprendimiento. Guatemala tiene el índice más grande en toda la región. Somos un país donde nuestra genética es de emprendimiento. Así que felicitaciones a todos los que tienen su propia empresa. Felicitaciones a todos los que trabajan en una empresa y dan todo el 100% de su intelecto y su creatividad a hacer esa empresa mejor. Porque eso hace de Guatemala la moneda más estable de la región. Mi nombre es Roberto Mateo, soy el director de Dicenio. Tengo la honra de representar a Epson en Guatemala para la serie de sublimación textil. Y les quiero presentar a Milton, que es nuestro jefe de Epson acá. Buenas tardes, mucho gusto. Y Cindy, que es nuestra Epson Master, que está en Dicenio. Así que tenemos una pequeña presentación. Lo vamos a tratar de hacer ameno. Se va a abrir para preguntas y respuestas después. Y por favor, díganos qué necesitan al final. Qué quieren que cambiemos para que ustedes sean más exitosos y mejor. A parte de descuentos. Ya me lo diré. Es que ya le vi la cara aquí. Y quería menos precio. Pero aquí están los de Epson, ellos ponen los precios. Los de lo que especialmente, descuentos. Especialmente, ¿verdad? Bueno, como les dije, a mí me encanta el emprendimiento. Y una vez vi este posto y dije, con el permiso de mi amigo de Apple, Google y Amazon. Les pregunté que nos estábamos almorzando un día si podía agregar mi foto. Regresemos un momentito. Entonces, todo inicio empieza con un sueño. El problema de soñar es que tienes que tener el valor para hacer ese sueño. Y eso es sufrido. Pero es una gota amarga dulce. No le tengan miedo a emprender y a sufrir ese poquito porque la recompensa es grande. Entonces, Apple, Google, Amazon, Edith Sery empezamos todos en el garage de nuestras casas. En mi caso, en 1980. Fundada como serigrafía J.R. Mateo, promociones publicitarias. Y después, 20 años después, nos convertimos en distribuidor de productos de serigrafía. Pero me quedé como impresor al inicio porque la empresa que nos compró, me pidió que me quedara dos años siguiendo. Y lo que les interesó más fue la solución que yo presentaba. Más que la serigrafía, el conjunto de conocimientos con el conjunto de proveedores y cómo se manejaban esos insumos con la maquinaria para hacer un producto de calidad. En el 2013, Epson nos buscó, nos eligió como distribuidor oficial para la línea de sublimación. Y esa era el pack por nuestra trayectoria textil. Ese era lo que nosotros le trajimos a la mesa Epson. Sabíamos cómo decorar textiles, sabíamos qué pasaba con las telas, cómo reaccionan a la decoración y cuáles eran las exigencias del mercado. Y en el 2014, abrimos operaciones en El Salvador, siempre representando nuestras marcas de la industria de serigrafía y Epson para sublimación. Y ha sido un éxito enorme allá también. Y en el 2019, aperturamos en San Pedro, Zacatepec, que es una sucursal para atender al nicho textil que hay en esa área por las exigencias del tráfico y el mejor servicio a los clientes. Una pequeña reseña de mi serie en Guatemala, El Salvador, y nuestro éxito con Epson a la fecha. Y ese inicia así. Si ven en el mapa a la izquierda, en el 2013 teníamos algunas unidades instaladas. En el 2015 ya habíamos abarcado varios departamentos del país. Y aquí salen los modelos. Empezamos con unas 70-70 y unas 60-70. Después seguimos ya con un poquito más de modelos. En el 2015, 24 unidades para Guatemala. Después en el 2017, 41 unidades más. A 54 en el 2019. Y esto fue creciendo exponencialmente por la solución que dábamos de emprendimiento. Porque no te estamos vendiendo solo una máquina, sino te estamos enseñando cómo funciona la tinta en el papel, cómo funciona el papel en la tela, cómo la tela se debe de planchar o transferir adecuadamente, cuáles son los mejores proveedores para cada línea, cómo ahorrar energía. Que es un consumible altísimo, que de todo el dinero que podría quedar en la bolsa, podría salir por el bollo de la bolsa, que es no saber eficiencias. ¿Cuál es nuestro objetivo? Pues, no solo vendemos, educamos, lo hacemos juntos con ustedes, desarrollos en nuestro centro de desarrollo. Capacitamos con técnicos certificados, somos educadores profesionales. Cuando digo profesionales, tenemos certificaciones en Estados Unidos como educadores. Queremos aprender a cómo comunicarnos con nuestros clientes de una manera eficiente, para que el texto se les grabe. Les llevamos al siguiente nivel productivo, porque analizamos desde la temperatura, la humedad, las condiciones de la infraestructura que ustedes tienen. Y lo volvemos eficiente al menor costo, donde vemos el que les estaba quitando productividad. Al quitar productividad, cada vez que les digo esas palabras, es, les están perdiendo dinero. Con esta mejor tecnología y experiencia, Epson ha sido nuestro aliado, nuestro partner de éxito total, por muchísimas razones. Aquí hay algunas fotos en el centro de desarrollo nuestro, y ¿qué hacen los clientes? Nos traen en un USB su alta, nos traen las piezas cortadas, la tela. Nosotros desarrollamos el color, imprimimos la tela ahí, vemos los colores, hacemos los ajustes, llegamos a un punto final. Lo planchamos y se lleva la tela confeccionada, a confección de su planta, y van donde el cliente, consigue el negocio y vienen a comprar la marca. Lo hemos hecho más de una docena de veces, se ha replicado eso. Así que si alguien tiene una idea, tiene un cliente, puede confeccionar, y no tiene cómo comprar la máquina, vende el producto. Yo les enseño cómo, van a visitar. Y con esa orden de compra van a poder venir a dar el anticipo de la máquina y hacer la producción una realidad. Ese es sueño, tengan el valor. Ahí tenemos fotos del equipo de Viseri. Realmente, atrévate a soñar. Una empresa no es nada sin su gente. Inviertan en su gente, denle visión, sean ejemplo. Y con eso, muchísimas gracias. Es un placer por les atender. Les voy a dejar con Cindy, o con Milton, ¿va a cuidar? Sí, Milton, ¿quién va? Milton. Ok, Milton, el experto de Epson, con una nueva tecnología que les va a sorprender. Muchas gracias. 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 Gracias al equipo de Viseri. Buenas tardes. Vamos a presentar por parte de Epson nuestra innovación tecnológica en 44 pulgadas. ¿Qué puedo imprimir en 44 pulgadas? Podemos obviamente utilizar tipos de diseños diferentes para poder aprovechar el espacio de un metro con diez, o de 44 pulgadas, que es nuestra innovación que estamos presentando en África del 2023. Este tipo de aplicaciones las podemos diversificar en diferentes tipos, clases o accesorios. Todo va a depender de la creatividad. Todo va a depender de lo que nosotros querramos crear y tengamos un alcance para poder hacer cualquier tipo de impresión para llevar a la sublimación. Aquí vemos ejemplos de lo que se está sublimando, de lo que hay en el mercado. Tenemos matizas tipo mono, equipos deportivos, tenemos skateboard, tenemos ropa, uniformes, zapatos, calzados. Ya estamos viendo obviamente que se aprovecha la sublimación para poder mostrar calzado. Tenemos sandalias, o sea, un tipo de gran cantidad, accesorios que se pueden aprovechar. Con 44 pulgadas, con menos o con más pulgadas, dependiendo obviamente del mercado beta, o lo que ustedes quieran alcanzar como emprendedores, o lo que quieran ustedes desarrollar. Otro también, otro tema que estamos viendo en el mercado son de paraguas, ahorita que nos llega el invierno, que nos pasa este calor que tenemos. Pasamos obviamente a la parte sublimación y también a la parte publicitaria, tenemos las famosas misplanes de los banderolos, que tenemos todos los directos de 44 pulgadas. Pero ok, ya sabemos que podemos imprimir en 44 pulgadas, pero ahora ves cómo podemos hacerlo, el cómo y de qué forma. Bueno, Epson, tiene una tecnología que se llama Precision Corp, fue desarrollada o es desarrollada por Epson, en la cual consta de un cabezal que lo estamos enseñando, mostrando, exhibiendo, en este momento del extranjero, en el extranjero, es un cabezal que está instalado en el equipo, donde desarrollamos una tecnología, en este momento, este cabezal tiene 3.3 centímetros de ancho, ok, el tamaño, que nos lleva al tamaño, simplemente que tenemos un cabezal mucho más grande, pero que también tiene una tecnología piezoeléctrica. No vamos a ser muy técnicos de explicar qué es un piezoeléctrico, pero tenemos por lo menos los principios de lo que es la tecnología piezoeléctrica y cómo Epson la aplica en su tecnología. Es una señal eléctrica de cristal, ubicado junto a cada director, el flujo expandido en la presión de la gota de tinta, esto que permite que de acuerdo al tipo de arte, que de acuerdo al diseño, que de acuerdo a la cantidad de tinta, de acuerdo a lo que nosotros querramos imprimir, ella puede controlar ese flujo de tinta que nosotros vamos a imprimir. Convierte la energía mecánica en eléctrica, convierte la energía mecánica en eléctrica, o viceversa, y se puede hacer lo contrario. Ese voltaje en el segundo detenta la precisión de las gotas. Ahora, ¿es por qué sirve que tenga un cabezal esta tecnología? Control, precisión, como lo dice la tecnología, precisión corre. ¿Qué tipo de precisión? Resolución, tiene 3.200 motiles que inyectan microgotes para poder llegar a la resolución de 1.200 por 2.400 DPI. Todo va a depender del arte, del arte, del diseño, de la resolución. Podemos, obviamente, jugar con ese tipo de información que tenga nuestro departamento de diseño. Un cabezal libre de calor, que nos permite tener una tinta a base de agua. ¿Cuáles son los resultados de esta tecnología aplicada en una impresión de sublimación? Colores vivos, para todo tipo de materiales, para todo tipo de accesorios, ahorro de tinta. Al tener nosotros, perdón, al tener la tecnología, un control de la gota, un control de los picolitros, se reduce la cantidad de tinta que se aplica en el papel para poder hacer la sublimación. Y eso nos permite un ahorro de tinta a una, dos pasadas, ya no necesitamos hacer cuatro o cinco pasadas. Con una o dos pasadas podemos, obviamente, generar una excelente calidad de la impresión. Y en la miradía, podemos hacerlo escalonadamente, como aparece acá. Ustedes han visto, por ejemplo, cuando hay una difuminación de color, ¿cómo se logra que no se note esa difuminación, esa brusquedad de cambio de colores? En una gradiente, ahí es donde participa la tecnología, en esos colos que pueden tener esa ventaja de control, de cada colta, de cada set, o de cada pódulo que puedes aplicar. Esto también nos da una ventaja. Una tecnología que debe tener, es controlar o verificar la gota o la cantidad de inyectores que están disponibles para el primer. El equipo tiene, o la tecnología tiene, un parámetro en el cual, si yo tengo inyectores tapados, con algún exoño emotivo, ella hace una verificación antes de inicio. Estamos evitando cancelar una impresión, o hacer una impresión que realmente nos va a fallar. Antes de hacer esa impresión, nos da esta verificación completa, y aquí podemos nosotros, o limpiar el cabezal automáticamente, o le ponemos un rango de verificación. De 1 a 5, si hay 1 o 5 inyectores tapados, podemos tener ese rango, porque ella sustituye esa presión del chorro de tinta. Si son más de 5, ella nos da una alerta, donde nosotros podemos hacer la limpieza automática que se hace, que directamente es del barrio. Esa detaja nos la da directamente la tecnología de precisión cómoda. El portafolio de ESO no solamente es de 44 pulgadas, nosotros tenemos, como eso tiene, perdón, 8B de bronce, en 44 pulgadas, y dos modelos en 44 pulgadas, 64 pulgadas, y un equipo de alta producción. Nuestro enfoco, hoy, es de 44 pulgadas. Venimos con dos modelos, CLFK, 4 colores, y CLFK más 2 fluorescentes, que son los modelos que tenemos en 44. La versatilidad de colores para CLFK, aquí se aplica mucho para lo que estamos viendo ahora en el mercado, artículos deportivos, ciclismo, gimnasios, los que quieren esa vivacidad de colores. Cindy hace parte del equipo de ESO y nos va a explicar qué cambios a nivel de tinta que trae el equipo de 44 pulgadas. Gracias. Buenas tardes a todos. Como decía... Sí. Listo. Ahí me escucho, perdón. Buenas tardes a todos. Es un gusto tenerlos acá. Como decía Milton, tanto con el equipo de Epson y Nicel. Bien, pues tenemos este nuevo modelo, este nuevo modelo que es de 44 pulgadas, la 6470. Yo creo que ustedes ya han pasado por nuestro stand y lo han visto. Y como dice, la tecnología de nuestra tinta, a diferencia del equipo de 6370, es que ahora la 6370 tenía 1100 ml, y esta 6470 tiene 1600 ml, que es lo que nos ayuda, como decía Milton también, a tener una alta productividad. O sea, nosotros vamos a tener más tinta en nuestro tanque, nos vamos a ahorrar más tiempo, y es la tecnología que tiene Epson, es la tecnología que nos está dando ahora para nosotros tener una mayor productividad, que es lo que todos ustedes buscan, ¿verdad? Nosotros como experiencia, pues hemos tenido muchos clientes que han estado innovando, y queremos presentarles un video. ¿Lo vamos a pasar? ¿Qué es lo que le quitamos a alguien? También es muy importante hablar sobre... Ah, perdón. ...la tecnología que trae el nuevo sistema de bolsa. Sí, es cierto. La nueva tecnología, para algunos de los que están acá, que ya tenían el modelo de 44, la nueva tecnología hace de que el Epson Rewards, que es el beneficio que trae nuestros puntos, nosotros ya nos raspamos, para los que saben lo que estamos hablando, ya nos raspamos ese raspable e ingresamos el código. Si no, la nueva tecnología con nuestro chip automáticamente va a reconocer esos puntos, que es el beneficio que nos da Epson, el Epson Rewards para poder tener descuentos, ya sea en tinta o ya sea en equipos. Entonces, es el programa de beneficios que tiene Epson, que creo que ninguna otra parte lo va a tener, y que nos ha ayudado a muchos de los que están acá, y a los que están por iniciar, para poder seguir teniendo y manteniendo sus equipos. Entonces, con eso, también quisiera mostrarles ahora el video. Correcto. Sumándole a la aplicación que les está dando Cindy, ellos, Diseri, y el grupo y el equipo de Diseri, hicieron una medición de lo que es el equipo de 44 pulgadas actual, o el que acaba de hacer la evolución, y el nuevo modelo. Se hizo una medición, Cindy nos va a explicar de qué se trató la dinámica, para poderles expresar exactamente la práctica, qué es ese cambio tecnológico. Ok, pues acá pusimos el video, va a ir un poco rápido acá, pero relativamente nosotros tenemos clientes, y con este cliente lo hicimos con una 6370. Este cliente ha venido casi 10 años trabajando con Diseri, ha estado evolucionando en cada equipo, desde la 6070, 6200, 6370, y actualmente está por comprar la 6470. Entonces, hicimos los tiempos de velocidad, para ver la diferencia que tenía con la nueva tecnología, y claramente, pues, como les explicó Milton, por el tema del cabezal, el equipo es más rápido. Es más rápido, de mayor calidad, entonces vamos a tener un producto mejor, y ustedes de igual forma, como les decíamos, pueden visitarnos, porque son los desarrollos que Diseri hace, porque como les decía Don Roberto, es un ganar-ganar, tanto para ustedes como para Diseri, de que ustedes puedan llegar a nuestro showroom, a nuestro centro de investigaciones, y poder desarrollar con ustedes juntamente, esas dudas que ustedes tienen, y poder realmente comprar un equipo que saben que les va a funcionar, que es lo que les garantizamos con Epsiliseri. Gracias. Esa velocidad de la que está hablando Cindy, entre el modelo que estaba anteriormente, que es el 6370, versus el 6470, nos da este tipo de ventajas. Con esa medición, podemos ver en la tabla, que está aumentando entre un 40 y un 60% de productividad. Aquí lo estamos viendo, por ejemplo, con este resumen, en los dos modelos, el primer modelo, como les había comentado, es de cuatro colores. En el primer modelo, tenemos una productividad en moda, o señalización, que es imprimir continuamente, en 49.7 metros por hora. En modo deportivo, ropa deportiva, tenemos una medición de 37 metros por hora. Y en materiales rígidos, 9.8 metros por hora. Ahora, acá queremos obviamente explicarles, que esto es una estadística basada en un porcentaje, pero va a depender mucho también, del tipo de diseño, del tipo de material, de muchos factores, para que lo tengamos en cuenta. O sea, las velocidades se aumentan. Nosotros estamos en una velocidad, aproximadamente entre 18 y 25 metros cuadrados por hora. Estamos pasando a 49.7. Ahí es donde vemos esas velocidades, que obviamente nos acaba de hacer la dinámica, el grupo de I-SERI, por un equipo 6370, versus un equipo 6470. Entonces, quienes desean ver este cambio tecnológico, quienes ya tienen un modelo de 44 pulgadas, y quieran compararlo, se pueden acercar a I-SERI, para que hagan obviamente, esa demostración, y puedan tener esa tecnología nueva a la mano, y poder hacer una práctica, directamente, como lo que dice I-SERI, es un chorro. En el modo 6470H, que es el de seis colores, va a utilizar el mismo cabezal, cabezal precision core, pero va a colocar un canal dedicado a los dos colores fluorescentes, entonces ahí tenemos una reducción de velocidad. Tenemos reducción de velocidad, pero tenemos ganancia, en gambón de color, tenemos mucho más color, tenemos variedad, combinaciones, entre CMYK, tenemos una pantonera, o un gambón demasiado amplio, para poder crear nuevos colores, colores planos, spot color, lo que nosotros queramos hacer, o sea, el diseño, la innovación, y la creatividad, depende de ustedes, la tecnología, la pone Epson. Muy importante, también, cuando tenemos un dispositivo, nosotros queremos saber, o queremos tener un control, un monitoreo, saber si el equipo está funcionando, si el equipo está en tiempo real trabajando, y ya la tecnología nos permite integrar, plataformas en la nube, para poder conectar, en el momento, que la tecnología de 44 brigadas, el FC64, este FC6470 se instala, queda automáticamente instalado, a un puerto de la nube, cuando queda instalado, a un puerto de la nube, tenemos el beneficio, de poder ingresar a una plataforma, como lo hacemos con un correo electrónico, esa solución se llama, Epson Cloud, solución port, es una solución, que viene incluida, en el equipo, no se cobra licencia, en el momento, que se instala, se hace un marchero, con el dispositivo, que está instalado, y yo ya lo puedo ver, desde un monitor, desde una PC, en la estación de trabajo, o desde mi celular, desde mi dispositivo móvil, simplemente ingreso mis datos, y hago la activación, ingreso los datos, o las credenciales, que yo voy a identificar, mi correo electrónico, y un password, en el momento, que yo ingreso, yo puedo ver, estadísticas, en tiempo real, de lo que está haciendo, el equipo, puedo ver el equipo, a qué hora se salió, cuál fue la productividad, de la última semana, como lo vemos, en una fecha, del 5.03, la semana del 3 de mayo, a la semana del 9 de mayo, hoy 9 de mayo, puedo ver aquí, qué hizo, qué producción tuvo, el día 3, qué producción tuvo, toda la semana, aquí hoy, vemos que tenemos, un fin de semana, donde no funcionó el equipo, perdón, no es subactivo, esta información, es muy importante, para yo saber, si estoy viajando, si estoy haciendo, una reunión, un meeting, una reunión de negocios, con mis clientes, y poder enseñar, lo que está haciendo, mi equipo en tiempo real, no solamente, lo puedo hacer, desde una PC, lo puedo hacer, desde mi celular, puede ser Android, o puede ser IOS, pero yo puedo, obtener este monitoreo, yo aquí tengo, una canalización, donde yo puedo, también colocar, desde el primer día, de instalación, hasta hoy, cuando he impreso, me dice, cuántos metros cuadrados, cuántos trabajos, y lo más importante, cuánta tinta, he usado, cuánta tinta, he consumido, eso significa, que yo puedo tener, costos reales, ya no es, un litro, dos litros, me rinde para tanto, todo, ya no lo, ya no lo hago, al cálculo, subjetivo, ya tengo una herramienta, y para eso, la tecnología, para usarla, la ventaja, de esta solución, es que yo tengo estadísticas, como les comentaba, desde el inicio de producción, hasta los días, donde yo quiera, ver ese carácter, comportamiento del ámbito, de la ventaja, aquí por ejemplo, ustedes ven, una estadística, donde me dicen, que a las 10 de la mañana, el equipo estuvo produciendo, hasta las 12 del día, lo puedo ver desde el teléfono, lo puedo ver desde un computador, desde una tablet, o cualquier dispositivo móvil, esto, esto me permite, obviamente, tener, una exactitud, de lo que está haciendo, el equipo, y esta plataforma, como les digo, ya viene incluida, no tiene un costo adicional, posiblemente, hay software, que hacen lo mismo, pero hay que pagarlos, hay que pagar, la licencia anual, aquí ya viene incluido, la ventaja, de este servicio, de Epson Cloud, es que yo puedo tener, acceso, a cualquier tipo, de información ahora, yo tengo la opción, de bajar una hoja de cálculo, para poder ver, la cantidad, de CMYK, en el caso de la PE, del modelo PE, que es 6470, para ver, cuanta tinta, consumió, un trabajo, entonces, yo aquí ya puedo, costear, un poco, colocar los costos, de tinta, el costo del material, y me va a dar, el tráculo, el rastreo, de todo lo que yo estoy, imprimiendo, y puedo tener, un cálculo, total, de mis gastos, o de mi creación, eso ya permite, poder yo tener, poder proyectarme, a un proceso, o a un proyecto, que tenga, con una empresa, para tener una conexión, o para hacer un trabajo, o para hacer un trabajo, y ver cómo está mi competencia, entonces, la ventaja, de estar conectados, es esa, ahora, muy importante, esta información, es una información, que no es sensible, lo que hemos visto, son, horarios, trabajo, aquí no van a aparecer, sus archivos, no los van a hackear, no hay un chip, para que, vigilarlos, como a veces, la gente piensa, que lo hacen, no, eso es estadística, así como nosotros, publicamos en redes sociales, aquí se publica, en una nube, en un espacio, privado de eso, creado para sus clientes, hasta aquí, hay alguna pregunta, el acceso, a la plataforma, y abrimos, el foro, por si hay alguna pregunta, para poderle contestar, acerca de la tecnología, respecto a lo que decía, de la cloud, cada cliente, va a tener, un espacio determinado, digamos, un giga, un ejemplo, para cada cliente, lo tienen determinado, en sí, y ya después, el cliente, tiene que comprar, un espacio más, o, tiene un espacio, indefinido, perfecto, gracias, me regalas un nombre, Beatriz, gracias Beatriz, Beatriz, muy puntual la pregunta, como no hay datos, gráficos, me refiero a archivos, me refiero a, a peso, estos son números, estadística, no hay un número, no hay un espacio, dedicado, porque aquí, lo que yo voy a ver, es simplemente, voy a tener un dashboard, un panel, directo, donde yo voy a ver, el comportamiento del equipo, y el peso, de esa información, es un peso, muy bajo, y no, no se necesita, obviamente, tener un límite, porque lo que estoy viendo acá, es simplemente, conexión, en tiempo real, no estoy guardando datos, no voy a guardar archivos, tiene el teléfono, tiene la PC, simplemente lo que estoy haciendo, monitoreando, ahora, ese monitoreo, yo lo puedo también, segmentar, yo puedo decir, solo quiero yo ver el monitoreo, el gerente de finanzas, el dueño de la compañía, el emprendedor, puede tener, obviamente, el acceso, si yo quiero delegar, un acceso adicional, yo lo puedo colocar, una restricción, que solamente vea, la productividad, cuando yo hago la descarga, de mi web de Excel, con esos datos, ya esa información, no está en la nube, la tengo yo, en mi escritorio, la tengo yo, en mi archivo, lo que hago yo es, transferirlo, al departamento de finanzas, ahora, muy importante, que esa información, aquí tenemos, aquí tenemos mediciones, yo puedo, yo puedo cambiar, medir, los, los, los días, o las, los días, de más productividad, puedo ver las horas, en que el equipo trabajó, aquí hay un día de alta producción, que inició, a las 8 de la mañana, y terminó a las 12 de la noche, y continúa, hasta las 2 de la mañana, todo eso lo estoy viendo, pero también, yo lo puedo ver, ah bueno, aquí tengo un consumo de tinta, que yo lo puedo sacar, de ese Excel, que nosotros hemos descargado, cuando yo tengo, color por color, la información, de lo que he gastado, y aquí, también vienen alertas, yo puedo recibir alertas, en el teléfono, en la aplicación, cuando yo la descargue, si hay que reemplazar la tinta, si hubo un error, si hay, si hay, si hay complicaciones, de impresión, me va a decir error, equipo inactivo, yo durante me comunico, con el departamento, o con una persona, que se va a dar el equipo, a ver si le podemos solucionar o no, un miembro, me refiero, yo como dueño del equipo, para obviamente, saber que el equipo, está funcionando, pues todas esas veras, como que llegan también, a través de esta app, estos son capturas, también en tiempo real, de lo que, puedo yo ver, o monitorear, desde la nube, desde cualquier parte del mundo, desde cualquier red, sin ningún inconveniente, yo tengo mi login, y no hay ningún inconveniente, preguntas más sobre esta plataforma, sobre alguna aplicación, ¿se ponga la información, de su redes general? ¿verdad? Que si se guarda la información, después de descargarla. Gracias, te regalas el hombre. Paula. Paula, gracias. Paula, como la información, yo la descargué, yo puedo hacer, administrarla como yo quiera, yo la puedo guardar, yo la puedo eliminar, porque yo ya la descargué, en mi PC, la descargo. por lo general, siempre se descarga, en la PC, porque yo puedo tener ahí, una hoja de Excel, para poderla editar, entonces, yo esa hoja ya, es como si fuera, una información, que yo acabo de, de bajar de la nube, y esa información, usted la puede eliminarla, puede encriptarla, puede guardarla, usted puede administrarla, o simplemente, generar archivos, para un control mensual, al mes, usted puede, esa hoja de Excel, que usted imprimió, la puede abrir, y puede ver, cuántos fueron, los mililitros de tinta, que gastó, cuántos trabajos, y cuántos metros cuadrados, puedo hacerlo, y simplemente, por entrar al portal, de la aplicación, contestaba la pregunta, ¿o no? Mi duda era que, si se una de las cuatro, se viene la de la aplicación, o sea, no lo puedo, si se haga la aplicación, y después quiero, un raporte más, ahora sí, la estoy tipando, mejor, gracias, ahora sí, siempre está vidente, la aplicación, yo desde el momento, instalo el equipo, le instalo la aplicación, por, yo voy a poder ver, desde el inicio, desde el día uno, la información, yo puedo ver, yo puedo ver, la estadística de hoy, yo puedo ver, la estadística del mes pasado, todo lo que yo quiera ver, está en la plataforma, porque es un espacio, para el usuario, no es para eso, es para quien tiene el equipo, entonces, yo dispongo de la información, lo que le hablaba, era de la información, que yo descargo, pero la pregunta, es muy concreta, esa información, queda abierta, queda viva, queda en la plataforma, ahora sí, otra pregunta, por favor, bien más, bien, continuamos, con estas herramientas, obviamente, tenemos, una integración, no solamente imprimir, no solamente tener, una buena tecnología, sino también, tener, un conjunto de herramientas, que nos puedan ayudar, a solucionar, diferentes tipos, de complicaciones, de retos, que tengamos, con la tecnología, eso desarrolló, también, un espectrofotómetro, un medidor, de color, si, si, usted lo puede mostrar, es un dispositivo, donde podemos, nosotros, medir, el color, para nosotros, emularlo, para que lo utilizo, de que forma, lo uso, yo tengo una muestra, como aquí tenemos, impresión en papel, y el papel, transfiere, a la tela, posiblemente, haya una pérdida, de color, de lo que yo vea, de monitor, versus la impresión, el espectrofotómetro, yo lo puedo usar, para poder, medir, la cantidad de cial, de magenta, de amarillo, y de negro, que tiene, la tela, primero, para poder, darle más viveza, a mis colores, porque posiblemente, lo que vi en el computador, no es lo que estoy viendo, impreso, ese es el primer uso, y la primera herramienta, entonces, significa que es una herramienta, para diseño, una herramienta, para mercadeo, para ver exactamente, un estándar de color, un libro de marca, una tela corporativa, un color corporativo, ahí estamos con mercadeo, y para ventas, porque yo puedo también, leerle una muestra, a mi cliente, con el espectrofotómetro, leerla, hacer una captura de pantalla, y mandarle la medición, a mi cliente, pero como funciona, el espectrofotómetro, yo lo puedo, yo puedo hacer un match, por una aplicación, puede ser IOS, o puede ser Android, en donde yo tengo, una biblioteca de colores, en un momento, que yo, o logo, o hago match, con mi celular, es como cuando yo hago, una conexión, un parlante, Bluetooth, es lo mismo, es vía Bluetooth, en la aplicación, me va a dar, la tabla Pantone, que no es de Erso, es una tabla estándar, universal, en donde yo puedo, bajar, perdón, identificar, los colores estándar, a nivel mundial, para poder llegar a un color, o a una mezcla técnica, de colores, eso permite, que también, como les hablaba, de la plataforma, que esta aplicación, en este momento, es totalmente gratuita, digo en este momento, porque así es como la tenemos, no estoy subiendo, que es que va a tener, que va a tener cost, en este momento, la tenemos abierta, la tabla Pantone, no es de Erso, entonces es una tabla, que la podemos, que está publicada, las herramientas, obviamente, las tengo a la mano, las tengo al alcance de mi mano, puedo hacer predicciones, puedo, enular los colores, el ring que utiliza el equipo, puede importar, los colores, que yo acabo de medir, para poderlos, imprimir en el papel, y eso me permite, tener, un control, del color, corporativo, de que tiene mi cliente, ahora si, hay preguntas, sobre el electrofotómetro, alguna duda, alguna sugerencia, si lo quieren ver, con mucho gusto, si yo solo puedo pasar, gracias a todos, toda esta información, que les estamos dando, todas estas herramientas, que ustedes tienen a la mano, las pueden consultar, en este momento, en el bote de ISE, en el stand de ISE, está el equipo, de EPS, disponible, para cualquier tipo, de práctica, para enseñarles, más a profundidad, el modelo, para agendar una cinta, el hecho rojo, aunque aquí tenemos, los equipos, y se los tiene disponibles, entonces podemos, ver el espectrofotómetro, meternos a la plataforma, intentamos colocar, la plataforma en vivo, pero por cuestiones de internet, decidimos hacer, este tipo de información, porque también podemos, solicitarnos una plataforma, para poder verificar, entonces los invito, a que hagan obviamente, un acercamiento, al bote de ISE, nos utilice, los recursos que tenemos, para poderle asesorar más, y obviamente, con el equipo de ustedes, sin decir, la palabra, pues, creo, complementar el mundo. Bueno, más que agregar, que muchas gracias, a cada uno de los que están acá, gracias por acompañarnos, yo creo que, también, pues, con esto que se les mostró, se les esteñó, en el camino, también van a salir las dudas, quizás ahorita, no las tienen claras, pero sé que en el camino, pueden salir las dudas, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos disponibles, todo el equipo de ventas de DICERI, está disponible, para cualquier duda, para cualquier sugerencia, que ustedes, incluso tengan hacia nosotros, y como les dijimos, pueden visitarnos, nosotros estamos disponibles, desde el equipo, a cuatro, hasta el de 64 pulgadas, nosotros podemos hacer, el desarrollo, y no se limiten, realmente, si quieren dar ese paso, para emprendedores, que quizás están acá, pues los animamos, porque juntamente, sé que podemos, lograr quizás, ese sueño, que ustedes tienen, de emprendimiento. Y olvidé presentarles, nuestra otra modelo, acá la tenemos, esto es una muestra, de un vestido, de una colección, de una diseñadora, costarricense, hizo este tipo, este traje, sublimado, y este es el resultado, de un equipo, de sublimación, con tecnología, Epson. Muchas gracias, que estamos, si quieren acercarse, si quieren, ah perdón, si quieren, con mucho gusto, por favor, cierre la... Yo solo quería cerrar, pues muchísimas gracias, equipo Epson, por estar acá, por creer en Guatemala, por creer en miseria, apoyar, a nuestros clientes, y a nuestro país, con programas excelentes, de emprendimiento, y tecnología de punta, o de repunte mundial. Cosas de interés, si hay ofertas, hay unas excelentes ofertas, de que les te han, importantísimo. La verdad, no he visto, que regalen tantas cosas, Epson, hasta dan un, foto espectro, un espectro fotómetro, yo digo en inglés, espectro fotómetro, viene incluido, con uno de los equipos, son herramientas, que valen mil dólares, por ejemplo, entonces, aprovechen, también están dando, puntos, de Epson Rewards, sextas, solo con la compra, para que la garantía, del segundo año, sea, casi gratis, gratis, mi experiencia, como productor, para cerrar, aquí les hablaron, de tecnología, pero cuando uno, está sentado, ahí produciendo, en la vida real, requiere, un poco más, y, espera muchísimo, del equipo, de que haya, inventario de producto, de que le lleguen, los operarios, que no haya, un corte de luz, de que ustedes, estén asesorados, en la preprensa, que es digital ahora, que es un UPS, y, fijadores de energía, para que nuestras, impresiones digitales, sean perfectas, pero el programa, de Epson Rewards, lo que hace, es que te da, el costo de pertenencia, gratis, eso que significa, yo creo, que si mantengo, mi equipo en garantía, yo no gasto, en repuestos, ni mano de obra, Epson nos manda, repuesto, a nosotros, y se le damos, a su planta, de cortesía, con la mano de obra, se hace el cambio, entonces, el que mantiene, su equipo, con el programa, de Epson Rewards, a los tres años, que pueden, extender el primero, viene gratis, en la compra, el equipo, después del tercer año, está nuevo, todo lo que, se, tenía que cambiar, se cambió, y tenemos equipos ahí, de nueve años, fuera garantía, sin ningún problema, esa es la estabilidad, del cabecero, cuando unos compran digital, tengan, mi mejor consejo, es lo siguiente, hagan las siguientes, número uno, cuántos proveedores, están, adentro de esta solución, viene un fabricante, un B, y un C, ah, está, el cabezal, es una marca, la tinta, es otra marca, el RIP, es otra marca, el hardware, es otra marca, y el sistema, bombeo tintas, es otra, cinco o seis, fabricantes acá, entonces, háganle la pregunta, que se lo va a vender, y si falla esto, quién me lo va a reponer, y bajo qué condiciones, va a dar, Epson, hace la máquina, desde el caster, o rodillo del piso, hasta la tapadera, encima, y todo lo que va adentro, solo se habla, con un fabricante, es el inventor, de la tecnología, ellos inventaron, el cabezal, fotográfico, digital, todos los demás, lo copian, muchos, no puedo decir, ninguno tiene, la tecnología, micro piezo, que ellos tienen, sino tienen, una tecnología, de hace diez años, Epson tiene abierto, esa plataforma, y le vende, a todos los demás, la serie de X, pero, la micro piezo, TFP, que es un cabezal, de Teflon, es propietaria, de Epson, la hacen, en un buque, de cincuenta metros, bajo tierra, en Japón, donde no tiene acceso, la gente, por esa tecnología, prioritaria, entonces, quiero que entiendan, que están realmente, comprando una joya, por el precio, de cualquier otra máquina, ya, pero el precio, de la inversión, de capital, en la maquinaria, no es lo importante, hagan los números, a tres, y a cinco años, adelante, cuánto me costó, esta pieza hoy, y cuánto me va a costar, en cinco años, y comparen, A, B, con C, con el mismo estudio, si no lo saben, hacerme avisa, yo les enseño rápido, a las cinco minutos, ok, entonces, eso es el valor, y la razón, por la cual, Disseri lleva el éxito, con Epson, para nosotros, es fácil venderlo, porque es fácil sostenerlo, tengo el fabricante, comprometido, con el distribuidor, y el cliente, y la marca, es de categoría mundial, y es el origen, de la tecnología, más, milagro, a una ecuación, de producción, con tantas variables, no existen, y si encuentran, un proveedor así, me avisa, lo explico, entonces, con esa seguridad, es que nosotros, nos invitamos, pasen el buco, vamos a enseñarle, todas las ofertas, cierrenlas, porque tienen un tiempo limitado, y nos dicen, como podemos ayudarles, para hacer esos sueños reales, así que, muchísimas gracias, Epson, Cindy, y a todo el equipo, de Disseri, que está acá, gracias, tenemos unos souvenirs, tenemos unos souvenirs, de parte de Epson, Karina, nos ayuda a una dinámica, si preguntamos, por el espectrofotómetro, si hacemos una pregunta, no parece, ok, quien me puede decir, con las palabras, que es un espectrofotómetro, quien pidió, el señor pidió, buenas tardes, creo que es, un aparato, que nos ayuda, a poder identificar, el color, que realmente necesitamos, dentro del área, que estamos trabajando, en función, de una base de datos, que es un pantone, entonces, esto lo que nos va a dar, es el dato, acertado, el color, tal, pertenece, tal, la mezcla técnica, el color, de la composición, de color, perfecto, bravo, 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 se tiene que levantar, la mano rápido, porque hay más obsequios, quien me dice, por favor, cuáles son los modelos, de 44 pulgadas, que estamos lanzando hoy, la 7470, la que, 6470, hay cuantas versiones, dos, la, en mi, no, usted tiene que dar, el modelo exacto, sino que hace la primera, y que hace la segunda, o se ve, la primera, que usa, cuatro colores, y la otra, seis colores, la, la de seis colores, hace colores para, la, la de seis colores, la de seis colores, la de seis colores, tenemos un último, ok, quien me puede decir, por favor, cuál es la tecnología, o cómo se llama la tecnología, de los cabezales, EPSO, no veo a nadie por allá, no veo a nadie por acá, cómo se llama la tecnología, acá, micropieza, casi, usa esa tecnología, pero cómo se llama la tecnología, EPSO, en el cabezal, alguien más, si no, acá, acá, sí, una oportunidad, decision course, cómo, decision course, decision course, ok, gracias, gracias, ok, muchísimas gracias, en el caso, que quieran alguna pregunta, estamos en el equipo completo, o si no, por favor, disfruten, el resto del tiempo, que les queda, y muchísimas gracias, por su asistencia, buena tarde. gracias, gracias. ¡Gracias!